Así es, este convenio viene de la mano un poco también con la situación de demora que hay en la actualidad por parte de los contribuyentes hacia la municipalidad, que vale recalcar que no es una situación demora desde el tiempo de la pandemia esta parte, lo cual es sumamente entendible y atendible y que de hecho se vienen haciendo, sino que estamos hablando de deudas que vienen incluso algunas desde el año 2010. Tenemos que decir que hoy en día el municipio cuenta con créditos a favor, digamos, hay deudas por parte de los contribuyentes que alcanzan prácticamente un cuarto del presupuesto anual actual del municipio, estamos hablando de una suma muy importante. Sabemos que hay contribuyentes que sí pueden hacer frente a sus deudas, entonces paralelamente a este convenio lo que se ha hecho es un proyecto de moratoria, ¿no es cierto?, para que los contribuyentes puedan hacer frente a sus obligaciones según sus posibilidades, una moratoria muy flexible que ya más adelante una vez que esté aprobada lo vamos a dar a conocer. De la mano de esto viene este convenio con el Colegio de Abogados, evitar judicializar las deudas. Pero como son tanto los deudores y son tantas las deudas, vamos a requerir, el municipio va a requerir sí o sí de mucha procuración para el cobro de esas deudas y es por eso que se celebra este convenio con el Colegio de Abogados para que el colegio ponga a disposición una nómina de profesionales, sí restarían definir algunas cuestiones operativas.